En el fondo de un pozo apareció el cadáver maniatado y amordazado del mototaxista Ausencio Martínez Hernández, de 56 años. La policía cree que fue sacrificado para saquearle su casa, pues en dos ocasiones pasadas fue víctima de ladrones. El hallazgo ocurrió en el paraje Langún. Cerca de ese lugar también encontraron el mototaxi que manejaba el día que desapareció. Un agente del Ministerio Público se hizo cargo de las investigaciones, mientras que mototaxistas de distintas agrupaciones de Tlacolula demandaron verdadera seguridad en la zona, pues dijeron que los delitos contra conductores del transporte han aumentado considerablemente. Con información de MBM Televisión.